Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser Y el perrito se fue así ¿Qué pasa con el mundo ahora? La situación es peor y no mejora La gente se queda toda una Solo quieren ver cosas traumadoras Creemos que ya pare la violencia Pero en la casa nos peleamos sin clemencia Parece que los papás están en adolescencia Los hijos no practican la obediencia Si tú solo le haces caso a tu pata Discriminas a la persona humana Con eso genera la vida que es mala Y enojarse para que nada se gana No, tu locura es lo que debemos ver Yo lo que siento no lo quiero determinar Pero solo el amor te puede hacer Todo el mundo puede comer que te vayas a creer ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el amor, dónde está el amor, amor, amor? No eres incorrecto, no respetas el amargo, no hay ayuda al necesitado, hasta abajo que ya les esconden, sin verdad no hay amor, no dice la verdad, solo mienten. ¿Dónde está el amor? No lo sé. ¿Dónde está el amor? No lo sé. ¿Dónde está el amor? No lo sé. Gente mata, gente muere, niños lloran porque los tienen No te predicas ni debo ya, la ramequina no te hundes más Padre, padre, manda a tu ayuda, pídanos por favor Toda la gente ya pregunta que ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Amor, amor, amor Siento que el caso del mundo va encargando Oye, ya que siempre la gente sigue odiando Solo el dinero es que la vida te salgo El egoísmo nos atraca y nos sigue afectando Mal información mostrada por los medios No sé de que violencia es el imperio Ajustar a los jóvenes sin remedio Los niños son los que padecen más de su Dios ¿Qué pasó con los valores de la humanidad? ¿Qué pasó con la justicia y la igualdad? En lugar de amor se broma siempre está En los que protegen su vida y su unidad Esa es la razón porque lo siento triste Esa es la razón porque lo siento mal Tengo que extrañar porque lo siento así Porque yo te creí y amar por aquí ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Padre, padre, manda tu ayuda Guíanos, por favor Toda la gente ya pregunta que ¿Dónde está el amor? Un plato Tenemos que cuidar Tenemos que cuidar el plato Todos cuidamos el plato Solo tenemos un plato Tenemos que cuidar el plato Solo el amor puede salvar al plato Un aplauso para todos los B-Boys y las B-Girls que están aquí Hemos dado muy bien Y están contratados para el próximo concierto de Padre Pepe ¡BRAVO!